Laura Sarabia será llamada a debate de control por interrogatorio con polígrafo a su exniñera. La solicitud fue realizada por el representante Óscar Villamizar del Partido Centro Democrático. Laura Sarabia, la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, será enviada a debate de control político en la Cámara de Representantes después de que se conocieran las denuncias hechas por Marel Luis Mesa, la exniñera del hijo de la alta funcionaria, luego de que fuera enviada a una prueba de polígrafo sin contar con el respaldo de fiscalía, con el fin de establecer si habría sido ella quien robó una alta suma de dinero en casa de Sarabia. La solicitud vino de parte del representante Óscar Villamizar por el Partido Centro Democrático, quien le pidió al presidente de la Cámara David Racero, a quien le pidió un que llamara a Sarabia control político, sino también a Augusto Rodríguez, director de la unidad de protección, y a Gerardo Avilán Villalba, jefe del batallón de guardia presidencial. Para Villamizar, lo que sucedió con Marel Luis Mesa es de suma gravedad, pues no solamente se trataría de una flagrante violación de derechos humanos y judiciales de la víctima, sino que involucran a varios funcionarios de seguridad, quienes con su adquisencia permitieron el abuso del poder. Así lo señaló en el documento que envió al presidente de la Cámara de Representantes. Por lo que en los próximos días será la mesa directiva de la Cámara la que define la fecha y la hora para el debate sobre la más reciente denuncia de la ex niñera de Sarabia, en la que está segura haber sido víctima de intimidaciones y amenazas. Estas son las preguntas que emitió Villamizar a Racero, entre las que enfatizó en el hecho si hubo o no una orden judicial, para llevar a mesa interrogatorio con polígrafo. Primero, ¿se habría o no orden judicial para interrogar a Marel Luis Mesa? Segundo, ¿por qué hay en Palacio de Nariño un polígrafo y para qué se usa? Tercero, ¿quién tiene la propiedad del polígrafo? ¿De quién depende? ¿Quién fue el poligrafista a cargo? Cuarto, entreguen videos del interrogatorio del polígrafo. Quinto, ¿quiénes interrogaron a Marel Luis Mesa? Sexto, ¿quién dio la orden de conducir a Marel Luis Mesa al Palacio de Nariño? Séptimo, ¿qué vehículos y personal se usó para conducir e ingresar a Marel Luis Mesa a Palacio de Nariño? Octavo, ¿entrega en transcripción de las preguntas hechas a Marel Luis Mesa en la prueba de polígrafo? Noveno, ¿qué abogado acompañó a Marel Luis Mesa en este interrogatorio con interés en un proceso penal? Décimo, ¿el monto y proveniencia del dinero presuntamente hurtado?